André, flow, oye no, baby, que él es loco como yo, canté el machabélico Le gusta el boom, quiere que la coja y que le ponga el boom Chiquita a los huecos yo le doy, boom, se llena de hoyo y yo le doy, boom, 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 boom Le gusta el choque y le gusta el boom, toda la noche le doy, boom Y a los payasos le pongo el boom, 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 boom No, 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 no puede contra mí, ningún huevo, ningún moñador puede contra mí Para que trinen, ando con el chile, no puede que nosotros somos como el chile El boom, quiere que la coja y que le ponga el boom Chiquita a los huecos, André, flow, oye no, baby, oye no, baby, que él es loco como yo, canté el machabélico Le gusta el boom, quiere que la coja y que le ponga el boom Chiquita a los huecos yo le doy, boom, se llena de hoyo y yo le doy, boom, 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 boom Le gusta el choque y le gusta el boom, toda la noche le doy, boom Y a los payasos le pongo el boom, 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 boom Y no, 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 no puede contra mí, ningún huevo, ningún moñador puede contra mí Para que trinen, ando con el chile, no puede que nosotros somos como el chile El boom, quiere que la coja y que le ponga el boom, quiere que la coja y que le ponga el boom Chiquita a los huecos yo le doy, boom, se llena de hoyo y yo le doy, boom, 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 boom Le gusta el choque y le gusta el boom, toda la noche le doy, boom, 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 boom